Peñano para Cerro Web, bueno César, ¿un partido más difícil de lo que parecía? No, complicado. El Merlo juega muy bien, se arroba menos espacio, juega bien con la pelota. Es un rol muy complicado y cuando pasa a ganar, básicamente es posible revertir el resultado. Lo sabíamos, nos pasó igual en un descuido, pero bueno, lo tuvimos de dar vuelta. Vimos que en el primer tiempo vos tenías que reemplazarte bastante para tratar de buscar la pelota, aparte los carrileros de Cerro no se proyectaban. En el primer tiempo salimos a jugar como jugamos nosotros normalmente. Ya cuando resultaba un contra en el segundo, tuvimos que salir a, si bien respetando un orden para que no nos convierta en el segundo, tuvimos que salir a quemar las naves, ir con todo y bueno, ya en el delantero tuvimos que quedarnos mucho más cerca del área, podés participar menos en el juego, pero esperar alguna posibilidad para convertir y por eso decidió. Los personajes, me imagino que debes estar más que contentos porque bueno, seguís convirtiendo, estás cada partido que pasa mejor. Sí, estoy muy feliz, he trabajado mucho, aunque nadie lo sepa, a mí me interesa contarlo para vivir esta realidad, tener continuidad, jugar, convertir. Estoy muy feliz por mí y por mi familia que realmente me ha avanzado y me ha respaldado momentos, tres años por ahí muy duros que me tocó con esto del fútbol. Entonces, cuando uno tiene un problema, después, cuando viene lo bueno, lo disfruta mucho más. Y se suma que el equipo está muy bien, que estamos arriba, que estamos ganando. Es una realidad linda. Crean cuatro partidos. ¿Pueden soñar el hincha de ferro? ¿Pueden soñar ustedes? ¿Cómo lo ves? El hincha de ferro yo imagino que debe ser una desolidación. El hincha siente pasión en esto y ve lo que ve, que el equipo gana, que tiene la habilidad ante la adversidad, que da vuelta al resultado, es normal que se ilusione. Nosotros tenemos que ser un poco más cautos. No decirle que no se ilusione, sino hoy disfrutar, mañana disfrutar y el lunes trabajar sobre lo que hicimos mal y no quedarnos con lo que hicimos mal. Somos un grupo nuevo, un equipo bastante joven, que nos falta mucho y que faltan mucho para que termine el torneo. No sé, voy a ganar o perder un partido, no determina lo que sea. Lo que hay que tratar es mantenerse en el pelotón de arriba y en el vestuario tener las cosas claras ante nosotros y que tenemos como contador. Sin duda, cuatro partidos seguidos te posiciona, te lleva arriba. Y ferro en el Nacional B nunca había ganado cuatro partidos. Por eso también la euforia de la gente. Sí, bueno, eso es un dato que yo no sabía, pero creo que ganar, resolver ahora, ante un rival como este que nunca le habían dado vuelta un resultado cuando arrancó ganando, todo con la racha que trae, con la entrega que pone el equipo. Yo fui ser hincha, realmente lo disfruté era también mucho. Pero bueno, nuestra obligación, salir un poco, enfriarnos un poco la cabeza, no vivir la realidad del hincha y pensar en que nosotros tenemos que seguir, para seguir dándole esta alegría, tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando y seguir a mí. ¿Crees que la clave de estos últimos buenos resultados de Ferro pasa porque Ferro está más maduro como equipo? Sí, el equipo se está ensamblando, ya van 14 partidos, me parece. ¿14 van? Sí. Bueno, ya hay un trabajo por parte del cuerpo de tenis, somos conocimientos, somos mucho con el esfuerzo que llegamos, hoy tenemos prácticamente 6-7 titulares que no jugaban en el torneo pasado. Enzamblarse no es fácil y lo estamos consiguiendo y los resultados ayudan, pero falta mucho por recorrer. Creo que estamos maduros, inteligentes, pero bueno, no hay que quedarse con eso y hay que tomar eso. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias.